Pasión por las Motos Pasión por las Motos Pasión por las Motos Pasión por las Motos de poder ganar premios instantáneos hasta 15 mil premios instantáneos y una de las 15 motos giro de 125 centímetros cúbicos que vamos a estar regalando, sorteando para el primero de marzo, esto es importante porque no solamente vamos a regalar las motos sino que vamos a regalar un año de lubricante gratis y combustible por un año también, entonces por lo tanto si van a acompañarnos en la peregrinación y van a utilizar lubricantes gastrol seguro pueden tener la oportunidad de nuevo de poderse tener una moto nueva de paquete, así que los invitamos a participar, la promoción se llama MotoActivate y en todas las tiendas y puntos de distribución de lubricantes gastrol ahí las van a encontrar así que algo importante recordarles nuevamente es que vamos a estar en el kilómetro 83.5 en el rancho ahí ponemos entretenimiento y vamos a tener hidratación, servicios sanitarios, servicios para las motos y un lugar donde pueden ustedes tener un oasis para descansar y para atender a todos los motoristas y de regreso queremos hacer mucho énfasis en todas las jornadas de servicios que vamos a tener para poder cubrir a los motoristas que tengan algún desperfecto mecánico Muy bien, si todos nuestros amigos apasionados por las motos quieren ver más información acerca de las actividades que Castrol va a estar organizando y por si no se le quedaron los horarios también y pues un día tienen tiempecito que se pongan a chequear en donde pueden ver la información Miren, la información de todo lo que vamos a hacer lo pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook que es Castrol Moto Guatemala o también lo pueden encontrar Castrol con la Caravana del Zorro tenemos dos páginas de Facebook que ustedes pueden visitar y que ustedes pueden encontrar todas las actividades que vamos a estar trabajando muy cercanas a la caravana Muy bien, muchísimas gracias Luis Fernando y ustedes sigan con nosotros porque tenemos muchísima más información que es de importancia para todos nuestros amigos apasionados por las motos Continuamos Me acompaña Manuel Alberto Tello quien es el gerente comercial de Castrol que hoy nos acompaña para darnos indicaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de participar en la Caravana del Zorro ¿Qué tal Manuel? Bienvenido a Pasión por las Motos Gracias Sonia, muy amable Pues queremos hacer una invitación a todos los peregrinos que este 6 de febrero emprenden hacia la capital de la fe que puedan hacer sus servicios el 30 de enero ya que Castrol en conjunto con nuestros aliados estratégicos Bosch y Giro estaremos realizando más de 1500 servicios con apoyo de profesionales técnicos para darle la seguridad a todos los peregrinos de poder emprender su viaje y llegar con salvedad hacia su destino que es la capital de la fe, Esquipulas Bueno Manuel y es el tercer año consecutivo que Castrol también da estas jornadas de servicio al regreso de los peregrinos ¿verdad? porque generalmente solo se preparan para ir pero para regresar ya no ahora Castrol si siempre está pensando en eso y como tercer año consecutivo ¿Qué novedades trae para esta Caravana del Zorro número 55? Totalmente Sonia Nosotros siempre que íbamos a la Caravana del Zorro nos poníamos a pensar ¿Quién se preocupa por los peregrinos de vuelta? ¿Quién tiene ese afecto por el peregrino? Entonces nosotros implementamos por tercer año consecutivo el apoyo de la asistencia avial para todos los peregrinos en el kilómetro 78, 106, 135, 159, 175 y kilómetro 201 estaremos dando el servicio de mecánica express para que el peregrino pueda llegar de regreso a casa con seguridad básicamente Así es Ahora no sé si ya tenemos los lugares donde van a ser las jornadas de servicio de este año para ese 30 de enero inician ¿verdad? Así es La jornada de servicio se llevará a cabo en donde se ubica la feria Playland Park en el campo de Marte Los servicios serán de 7 de la mañana a 5 de la tarde y estaremos prestando todos los servicios bujía y lubricante totalmente gratis Muy bien, excelente Castrol Bueno, continuamos aquí con más información de lo que va a suceder en esta caravana del zorro ¿Cuál es la participación especial que Castrol tiene en este año? Así es que quédese con nosotros porque aún hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!